Los cuatro equipos revelaron sus nombres hace algunos días y hasta ahí no existe ningún enigma. Únicamente toca conocer qué clubes ocuparán el primer, segundo y tercer lugar para definir las llaves de las semifinales. Lo único cierto es que Deportivo Municipal, como cuarto clasificado, espera a Sporting Cristal o a Melgar para definir su pase a la gran final. La Academia con 69 puntos y una diferencia de más tres, visitará a Real Garcilaso en el Cusco este domingo con un equipo netamente alternativo. Es más, ni siquiera el técnico Marcelo Grioni viajará al Cusco para concentrarse en los principales jugadores que ese mismo domingo a las 5 y 30 de la tarde conocerán a su próximo rival. Básicamente toda la atención estará concentrada en el Estadio Alberto Gallardo. Cristal recibirá a Melgar y un empate le basta para ocupar el primer lugar del acumulado debido a su mejor diferencia de goles. El buen triunfo sobre Muni en Villa El Salvador por 3 a 1 fue clave para los celestes, quienes superaron a Melgar al haber anotado más goles a favor. Rimenses y rojinegros tienen 74 puntos y los arequipeños necesitan ganar para ser primeros. El que resulte primero en la tabla será el rival de la ACD. Más atrás se encuentra la U, que a la misma hora recibirá a San Martín en el Monumental. Los cremas tienen 72 puntos y son terceros, con mínimas posibilidades de ser primeros por su peor promedio goleador. Dicho esto, el mejor escenario de los merengues es ubicarse en el segundo lugar para elegir el orden de las localías, un tema nada menor en estas instancias. Este domingo conoceremos de forma oficial cuáles serán las llaves de semifinales de la Copa Movistar que entra en su recta final.